una final internacional en la cual Jota tuvo un trayecto pues nada fácil, empezó en octavos contra el señor Mauricio Hernández González, AKA el asesino, la leyenda de los reyes, la paz, ciudad Nesa, del país México, y sí, le ganó, después le ganó a Johnny Beltrán también, y no me acuerdo quién más le ganó, me falta uno, pero, eh, aquí la gente de Perú, el público estaba muy, muy volcado, demasiado volcado a Jota, por ejemplo, asesinos le hicieron un vacío horrible, pero, pues, era otra época, después ya agarraron conciencia, y ahora son uno de los mejores públicos, a mi parecer, del planeta, pero sí, aquí Skone llegaba, pues, con todas las de perder, la verdad, por ese factor, así que, veamos qué hizo el señor puesta en escena, el capitán desprecio, para revertir esta situación, y salir avante con la victoria, seamos testigos de la magia de este señor. Sí, aquí estamos en la final, ya saben que soy yo el sicario lirical, tú eres un objeto y te va a ir muy mal, porque eres mi muñeca tan sexual. El tema es, si tu oponente fuera un objeto, qué objeto sería, vale. Me gusta el morbo, yo soy el objeto con el flow más gordo, si le meto freestyle, sabes que te dejo sordo, tú eres como una espuma, no, mentira, yo te absorbo. Ok. Y te imagino como objeto, pero ganarte a ti, cabrón, no es ningún reto, yo con la gente aquí me comprometo, yo sí cumplo todo lo que me prometo. Bien. Pero esa fue la temática. Siento que empezó muy bien, y después fue cayendo poco a poco es un minuto. Un perú, un perú. Cuando le pides al perú, un perú arriba. Bien, bien, bien. Esto no es por la música, te voy a ganar de forma muy única, tú eres un objeto de mierda, yo soy el plato de DJ Verse porque te pego mil vueltas. Baby, baby, baby. Buena. Tú eres una estatua del niño Jesús, porque todos creen en ti, pero todos verán que luego es mentira. Bien. Perfecto. Oh. Aunque no me lo grites, tío, sabes que te dejo cao. No pasa nada, mi rima es distinta, y yo soy el cuchillo guerrero de los incas. Oh. Lleva tres muy buenos. Me damos de salir, te pego un palizón, tío, yo soy mejor en sí. No pasa nada. Si te ponen un tema, camarada, y te trabas a medio con pasos, es que algo pasa, pana. Oh. Y la llora buenísima. Dale vueltas, dale vueltas. El rollo va así, tío, empieza la revuelta. No pasa nada, tío, está claro. Me voy a llevar de objeto tu tanga rojo de regalo. Voy a seguir. Yo pillo el micrófono, soy el mejor en sí. Sabes lo que pasa, que soy como Kill Bill, porque he venido a matarte en tu casa. Bien, siento que Skone aquí sí se ve superior, con una ventaja. No muy, no muy grande, pero sí se ve adelante. ¿Qué le regalarías a tu oponente por su cumpleaños? Gracias. Te regalo una confesión que a todos les compete. Estás en su ciudad, pero eres un paquete. Si quieres, sigo, verdad, soy el mejor. No pasa nada, tío, yo tengo mucho talento. No me tengo que esperar a su puto cumpleaños, porque dentro de de dos minutos, te regalo el segundo puesto. Te voy a destrozar a gorra de verdad sobre la instrumental. A mí me gusta imitar acentos, nena. Es su cumpleaños. Ven, J, soplame la vela. Te estoy destrozando. Pillo el micro, chico, el favorito. Te estoy humillando. En serio, mejor piensa. Para tu cumpleaños te hago un lavado de cara y te robo la vergüenza. Ok. Me cago en la puta, elegante. De verdad, ¿crees que a ellos les has ganado antes? No pasa nada, chaval. Te regalo un poquito de autoestima y lo que te falta de dignidad. Maricón de mierda, que yo soy el mejor para golpearle con la izquierda. Es su cumpleaños, la sabe chico, pero yo lo estoy utilizando como juguete favorito. Buen minuto. Yo te despido. ¿Hay ruido en Lima o no hay ruido en Lima? Claro que estoy ready. Mi cerebro está en habilidad. Mi flow lo mata con totalmente habilidad. Él dice que me regala dignidad. En su fiesta de 15 años le robé la virginidad. Aquí yo soy un animal. Tonto sabes que esto es en instrumental. En tu fiesta yo soy un payaso disfrazado mal. Porque esto no es tu fiesta, esto es tu funeral. A mí no me soplas la vela. Maricón del campeonato, tengo la tutela. ¿Quién me ha dicho que me regale este maricón? Y con su minuto ya me ha regalado el cinturón. Bien, 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 bien. Sabes que yo soy el toro que yo aquí te he visto. No soy un periodista, primo, no te he entrevisto. Tu fiesta, yo ni siquiera ahí asisto. No me voy y no te llevo regalo. Bueno, sí, esta paliza porque soy malo. Tonto, aquí no hay regalo de cumpleaños. Solo te hago sentir dolor y demasiado daño. Este es mi oponente. ¿Qué le regalaría a mi oponente? Bueno, le regalaría a un cerebro como este negro que siempre lo hace más inteligente. Rico, rico final. Aquí se emparejan. Como chingados que no. Yo siento que aquí el señor Jota sí se vio superior. Aparte respondió muy bien. Y si a eso le añades el impacto que genera para los jueces, el puto ruidazo que le hacían. Yo siento que también en su mente Jota se vio superior en este minuto. Así que en este punto de la batalla yo creo que van a la par. Empiezo y soy el cabrón. No te regalo el cinturón ni la competición. Quítalo de en medio, déjalo que fluya. Porque si no estuviéramos en tu ciudad, no sería tuya. No sería tuya, dice este farsante. Tonto, sabes que tu actitud es agorrante. Vienes del de España con actitud gobernante. Nadie se lleve el oro si es que yo estoy adelante. No se llevará el oro, pibe. A mí me la pena, tío. Yo no soy así, pibe. Nadie se lleva el oro si está adelante, este pibe. Entonces el año pasado, ¿qué te pasó en Chile? Bien. Tú no eres Justin Bieber, tú eres un guy. Tú no eres Justin Bieber porque yo te doy la mai. Este no tiene nada de style. Tiene el cuerpo de Gasper y la cara de Mordecai. Y la cara de Mordecai, Pri. Justo a Mordecai lo quiere más que a ti. Vas a ganar. Sin embargo, cuando te den el trofeo, espero que te dé vergüenza levantarlo. Levantarlo, lo lo voy a levantar. Porque he sufrido mucho para estar en mi lugar. Se lo promete a mi hermano cuando va a salir. Es tu policía y a ti te va a matar. Te va a matar. Es verdad que fuerte. Ya no yo si hay un jurado decente. Así que quítate de en medio deprimente. Que mañana al ver el video se va a avergonzar tu propia gente. Mi gente nunca se avergüenza. Porque defiende lo que Jota piensa. Primo, sabes que este es una porquería. Y yo están contentos porque yo rerumpe tu... Ay! ¡Bien! 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 Yo te voy a beber como el mate Realmente cree que le ha ganado a ellos Parguela, si ganas tú no gana La música, gana la bandera Gana la bandera Maestro Pero microfon, tú sabes, se desespera Este maricón se llama escone Es con el pene que le causan sensaciones Esa misma la escuchamos desde poco, ¿verdad? Fue hoy, creo que se la dijo Chuty No me acuerdo quién se la dijo O a lo mejor la estoy cagando Pero en este punto Yo creo que el señor escone se la pudo haber llevado Aunque sí, hay que aceptar que Siento que O sea, siento que usó mucho el recurso De que nada más porque estás en casa Pero siento que Si te pones a analizar la situación El contexto que envolvía el ambiente No tenía muchas opciones Y como cuando encontró ese resquicio Fue de que pum a la verga Pum a la verga, pum a la verga Y siento que lo hizo bien A esto le agregamos que la trabada de J Sí fue muy evidente O sea, fue una trabada muy fea No es como un típico desfacio Que te trabas poquito O sea, fue literal Se trabó culero Así que yo siento que en ese punto El señor escone Pudo haber salido con la victoria Sin necesidad de replicarda José Alonso CD ¿Cuál es tu podio de la Inter de Red Bull? Saludos, saludos, carnal No te voy a decir el orden Pero yo siento que Asesino Escone Bennett Bennett O Ravder, carnal Todos dicen lo mismo Pero pues que te puedo decir Son campeones internacionales Así que en papel Son los favoritos Pero todo puede pasar Pero bueno Veamos El desenlace De esta historia Gente Cuenten conmigo Fuerte Bien fuerte Sí Sí A la cuenta de Cinco Ok, me voy a la verga Equipe de banda Déjenme ver Dos escones J Votó este carnal Hamper no sé qué dio Y Ramses Meneses Creo que dieron réplica A ver Ah no, mira Hamper votó Votó J Podemos ver la cara De Hamper De No valen verga Los quiero matar a la verga Veamos Analicemos su reacción La puta madre Va, va, va Replicarda Se viene Se viene Vamos, vamos Todo, vamos Todo Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Vamos todo Que esto no es por el puto Localismo Me cago en Dios Ya ves que con mi trabada Yo te di más opciones Tonto sabes que yo soy El campeón de campeones Después en la calle Me van a hacer menciones O te matas O te mato Te quedaste sin opciones O me matas o te mato O me matas o te mato A mi me la pela Tío sabes que no hay Hace un rato Sabes tío que tengo estilo Como el jurado que dicen O votáis a J O despedimos O los despedimos Siempre se queja de la armonización Este cretino Hasta le dijo lo mismo a su amigo Por eso que el campeonato hacía que lo persigo Era buenísimo ese patrón Porque se le dijo lo mismo a Arcano Pero siento que no lo terminó de la mejor manera Y es que eso no ha tenido sentido No pasa nada tío Sabes tengo el detalle No persigues el campeonato Persigues a los niños negros guapos Corriendo por la calle Tiene razón Eso no ha tenido sentido Pero porque mi cerebro Ahora está prendito De tu estilo de mierda Yo me he sorprendido No te hice caso Es más de hoy mi tío Ay Pero que ha pasado con eso Es verdad heavy Está todo el mundo gritándote por el streaming Ya es hora de que se valore el talento Y no gane una puta partida De nacimiento De nacimiento A que se expuesto Si solo sabe que yo aquí lo contrarresto Saben por qué este maricón Yo lo detesto Porque en su país ganó por Tongo Y a Chuty le dieron el segundo puesto Ay Pero la has encajado mal chaval No me tiras a ti Me tiras de los demás Joder Chuty Cómo se nota que tu fan este loco Pero es buen tipo Luego tú le pides una foto Eh Sencilla pero respondiendo Hermosa 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 Dios Dios Yo le pido una foto Pero este en España Le baja el pantalón Y le da el foto Y me da el foto Verdad Porque cuando te escucho Me dan ganas de votar Contecha la pregunta Señoría Si esto no fuera Lima maricón Cuántas rondas pasarías Cuántas rondas pasaría Esa respuesta No desea ver la mía Mi flow viene con algarabía Sabes que te demuestro porquería Yo lo mato a todos A los que me desafían A todos los que te desafían Qué bueno Te desafía el médico Te desafía tu ego Hay 23 mil personas Ok Pero no me vas a ganar Aunque venga 46 Aquí yo la veo más réplica Que la pasada O sea en la pasada votación Yo la sentía escone clara Pero aquí la veo replicarda La verdad Veamos si los jurados Cambiaron sus votos O si se aferraron a la muerte Aquí la veo cerrada A la cuenta de Tres Tenemos otra réplica Ok Estos escone Escone Adrián y Detoque se aferraron Los peruanos Que votaron a J Réplica Y Ramsey se aferra a la réplica Bien, bien, bien Ya es réplica Innecesariamente Otra y otra Porque lo pide tu gente Si lo va a pedir Todo el rato la gente Nos ahorramos el viaje De los 15 Y le dais el trofeo Directamente El trofeo directamente Y me lo dan a mí Porque el que es buen estilo Yo creo que es tan diferente Este demente Cree que me va a ganar Pero es inconsciente Yo voy a ganarte Delante de mi gente Pero si es lo mismo Que he dicho yo Os dais cuenta de verdad Que es un rival Muy perdedor Que es que gane él En serio Porque es la bonda Ya os arrepentiréis Cuando el año que viene Pierda en primera ronda Yo no pierdo en la primera La gente hace bulla Por la buena mierda Que Jota acelera Primo sabes que yo Tengo la actitud guerrera Tu cuerpo queda Y me asfalto Queda en esta acera Queda en esta acera No se queda que fuerte Porque pa' eso Está tu novia Pa' recogerme Me cago en la puta Ya lo sabes nena Yo me retiro de la música Si gana una bandera Ahora este imbécil Habla de mi novia Y así quiere ser El mejor de toda la historia Yo por ella voy a conseguir la gloria Desde que no te bañas La tuya te tiene fobia Joder Me tiene fobia Porque le odias a la gente Te tiene fobia A ti Ya vas a ganar tu trofeo Enhorabuena chicos Te dejo en el escenario Que te lo han puesto A ti solito A mi solito Que estoy en el movimiento Sabes que yo vengo Y contra ti Que yo me enfrento Yo aquí me presento Porque tú estás Fuera del círculo Mientras que yo Estoy en centro Ok No, no estás dentro Pri Estás equivocado Soy yo el que está Dentro de ti Y ahora le hago Una pregunta en general A los raperos Poneros la mano en el corazón Algunos piensan que es bueno Algunos piensan Del nuevo que lo descierren Ya que te acercaste a ellos ¿Por qué no le bajas el cierre? Tarado Chupa pene Mi flow se mantiene Yo soy ya Y qué buena rima Sostiene Sostiene Oh, nene Pide OSS Me que trefe Ya lo saben, nene Yo suelto tremen, idiota Porque la única cremallera Que voy a cerrar Hoy es tu boca Hoy en mi boca Dice este perdedor Pero ya saben Que Jota siempre fue el mejor Ahora me conono Como el campeón de improvisaciones Este es un perdedor Y eso que le di opciones Sostiene Ok Yo creo que Skone Si utilizó mucho El recurso ese de siempre Pero siento que Jota Nunca hizo nada al respecto O sea, por ejemplo Nunca lo evidenció Diciéndole otra vez lo mismo Es la cuarta que dices así Es la décima vez que me tiras de mi país No que eras un MC O sea, nunca lo evidenció Y aparte Siento que nunca le dio Una respuesta contundente A algo que le haya dicho Skone Aunque sí O sea, era el mismo recurso Pero siento que Jota Nunca dio una respuesta contundente En base a eso Y es porque tuvo muchas oportunidades Para hacerlo Porque este güey le dijo lo mismo Un chingo de veces Así que siento que Aunque Skone haya repetido Ese recurso mucho Jota no dio lo suficiente Como para remontarle Y salirse de ese pedo Así que yo siento que Skone Ganó Ganó bien Ganó bien Seguir jornadillas José Alonso Seguir jornadillas más Si te puedes en primer lugar Culo si no ganas FMS Gracias José Alonso Con tu apoyo Puedo lograrlo Pero lo intentaré Voy a entrenar mucho ¿Dónde está Alejandro? No sé por qué Ya no es moderador Pero ya lo arreglé Carnales Perdónenme Y Bueno Veamos La celebración Para llorar Todos juntos A la cuenta de Diez Tres Ah cabrón Me voy a la verga Va Skone Campeón de Red Bull Batalla de los Gallos 2016 ¿Quién ganó? Misionero Es Skone Crack Dios Macho Alfa Vergudo Genio Crack Un crack Una leyenda viva del freestyle El señor Skone Así que Gente